Música Se disputan por bailar, porque dicen que soy crema, porque tengo mantecao y que tengo en la cintura de un sobrenatural. Vine bailando con todos, pero sin agitación, dicen que traigo tu hijo, pero me gasta un seguidor. Cojan turno, tengan calma, me llegará la ocasión. Hay de saber si mi cintura tiene acaso sabrosa, sabrosa, sabrosa para que. ¡Ojo! Porque me ven cantando con esta riqueza famosa. Música Cuando llego yo a la fiesta, los nenes me ponen un cabrino de rosa. Música Los vines alborotan y miran las mujeres y se ponen celosas así. Música 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 Música